La mitad de mi copa dejé ser vida Pa' seguirte los pasos, no sé pa' qué Por poquito me cuesta mi propia vida Estoy más llena de dicha, no te importé La mitad del camino te fui perdiendo Y a la luz de una estrella me regresé Agarré con las manos mis sentimientos Y las penas amargas me las tragué Hoy perdí por tu amor la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida te las puse a tus pies Te di todo de mi vida, yo solo era de ti Me haces esta gran herida, ¿por qué la vida es así? La mitad de mi copa quedó ser vida Regresé a la cantina, me la tomé Les pedí a los mariachis las golondrinas Y empecé a preguntarles por qué se fue La mitad de mi suerte te la chepaste Ojalá y que te sirva, no sé con quién Que te den el cariño que no encontraste Y unas lunas divinas, todas bellas Hoy perdí por tu amor la mitad de mi orgullo Tú que vuelas tan alto, muy chiquito me ves Todo el mundo ya sabe que soy tan tuyo Que mi alma y mi vida te las puse a tus pies Y tú que eres Y tú que eres Y tú que eres Y tú que eres